Hola soy Iván, te doy la bienvenida al canal Reseña Perfumes. En el día de hoy te voy a reseñar un perfume de diseñador con características de nicho, M7 de Yves Saint Laurent. ¿Quieres saber a qué huele, cuándo usarlo, quién lo usaría, qué nota le pongo? Te lo cuento en este vídeo, acompáñame. Bien, como dije en la introducción te voy a hablar de M7 de Yves Saint Laurent. Este perfume fue creado en el año 2011 y es la continuación, por así decirlo, del M7 original que fue creado en el año 2002 por Alberto Morillas y Jacques Cavalier. El M7 original venía en una botella de color rojo y era más complejo y persistente y fue un perfume pionero en introducir el oud en occidente, un oud de manera amigable y que fuera aceptado en el mundo occidental. Y bueno, acá tenemos, como digo, la continuadora de esa fragancia, este M7 que viene en una presentación de una botella cuadrada, excelente presentación, una botella de un buen espesor de vidrio con una tapa de plástico que simula madera, un plástico duro y que encaja con la botella en forma perpendicular, quedando ahí un toque bastante interesante, bonita la presentación de este M7 y la caja, una caja normal, una caja de cartón con un cuadriculado y en el medio el logo de M7 Yves Saint Laurent en un color rojizo. La tapa sin mayor pretensión. Y acá entonces tenemos este perfume M7. ¿Y a qué huele? Esto es un perfume espectacular. Acá tenemos una salida de mandarina en el M7 original. La mandarina iba acompañada también con romero y bergamota. En las notas de corazón acá el patchouli reemplaza el vetiver que aporta esa nota en general terrosa. Y en las notas de corazón se mantiene el oud, en ambas fargancias, en la original y en esta, un oud, pero acá se complementa con mirra y lábano. La mirra y el lábano reemplazan lo que originalmente había de ámbar y almizcle. Por lo tanto tenemos un resultado, un perfume espectacular, un perfume donde el oud se mantiene muy suave, muy amigable, y muy fácil de digerir. Es un ambarado con un oud, un cálido especiado, amaderado con notas terrosa. Es una fragancia de tipo masculino totalmente, sofisticada, distinguida, una fragancia de corte formal. Eso es M7 de Yves Saint Laurent. Como dije, acá el oud es un oud que no es muy complejo, es fácil de digerir, es un oud muy amigable. Y lo oriental viene dado por el oud, más las notas florales y dulces dadas por el lábano y la mirra. Eso da una base oriental, pero que para el mundo occidental es fácilmente de digerir este aroma. Acá tenemos un aroma que, a pesar de las notas de oud y mirra, no es un aroma sucio. Es fácil de llevar, pero siempre en un contexto de un perfume maduro y elegante. Tiene misterio, tiene una cierta oscuridad. Es un aroma que es bastante adictivo, muy rico, muy diferenciador, un aroma denso, de corte más bien serio que alegre, en mi opinión. Y es un aroma que, a pesar de estas notas que, en principio, podrían ser pesadas, acá están tratadas de una manera muy especial, muy suave. Por lo tanto, es un aroma que no resulta invasivo. Eso es M7 de Yves Saint Laurent. Es un aroma elegante a más no poder. ¿Cuáles son los usos recomendados para este perfume? Según mi punto de vista, por supuesto. Esto lo encuentro bastante versátil, pero dentro del contexto de uso semiformal a formal de un adulto joven, para climas de preferencia días frescos, tanto para día como para noche es posible de usar este perfume. En oficina, el M7 transmite un mensaje claro de autoridad, pero no de autoridad del jefe gritón. El que usa esto no tiene para qué anda gritando, no es el jefe gritón. El que usa esto es el máximo gerente de una compañía o el dueño de la compañía podría perfectamente usar M7 de Yves Saint Laurent. Por el corte serio asociado a este perfume, creo que el uso óptimo es para personas de 35 años hacia arriba, siempre bien vestido. En eventos de noche también es posible usar, funciona bien, pero en los cuales no haya mucha contaminación ambiental, esto no compite bien ahí, frente a otros aromas que estén en el ambiente, ahí optaría por otra alternativa. Pero en eventos nocturnos tipo cena, tipo matrimonio, a lo mejor podría funcionar bien este perfume. No es muy unisex, lo veo netamente masculino y no permite uso deportivo. En el ámbito romántico creo que este perfume puede servir para un adulto joven que quiere transmitir el mensaje de un gentleman. Ahí podría servir este M7, pero hay que tener en cuenta que esto, en mi opinión, no es un aroma que despierte pasiones, no es precisamente un aroma sexy. Por lo tanto, es más bien para dejar huella con un continuará, eso ahí podría servir. Si quieres enfatizar lo alegre, el buen humor, creo que tienes que optar por otra opción, porque este M7 es de corte serio y podría resultar un poquito flojo en ese aspecto. Con respecto al rendimiento, aquí uno se acuerda de L'Oréal y sus reformulaciones. Esto no tiene un rendimiento explosivo, es un rendimiento medio, medio bajo. Esto tiene una duración en mi piel de cinco horitas más o menos. Proyecta bien las dos, tres primeras horas, luego queda a ras de piel y una estela moderada. Por lo tanto, hay que considerar eso también por el precio. Este perfume, la versión de 80 mililitros o de Toilet, lo encontré en 140 dólares aproximadamente. Es muy difícil de encontrar. ¿Vale ese precio? Bueno, no me arrepiento de haberlo comprado. Creo que es una pieza de colección. Es una joya dentro del mundo de diseñador. Esto tiene características, nicho totalmente. Pero no recomiendo la compra ciegas. Pruébalo, si puedes, antes. ¿Por qué? Por el rendimiento. Ten ojo con las expectativas. El rendimiento es medio, medio bajo y el costo de la fragancia. Por lo tanto, no recomiendo en general la compra ciegas. ¿Quién podría usar un perfume así? A ver, por las características del personaje. Buena pinta, varonil, elegante a más no poder. Esto lo podría usar Daniel Craig en la película Casino Royale, interpretando a James Bond. Ahí en la escena donde juegan póker, él podría usar M7 de Yves Saint Laurent. ¿Qué nota le pongo a este perfume? Gran perfume. Aroma espectacular. Características de nicho totalmente. Difícil de encontrar. Rendimiento un poco bajo. De corte serio. No es un perfume muy alegre. Por todo lo que hemos comentado, a este perfume yo le pongo 9.2 sobre 10. Bien, esa ha sido la reseña de hoy. Espero te haya gustado. Si te gustó, ya sabes, apóyame con un gran like, suscríbete, compártelo con alguien que le pueda interesar. Sigamos creciendo juntos. Hazle clic en la campanita para las próximas notificaciones y nos vemos, ojalá muy pronto, en la próxima reseña con un brandy. Adiós.